Amigos de Expresate Morona Santiago, hemos venido acá al terminal antiguo, el terminal terrestre antiguo de la ciudad de Macas, para conocer a este gran deportista. Tiene dos discapacidades, de manera que no podemos tener una comunicación directa como quisiéramos, y por eso le estamos pidiendo a un compañero suyo. Ambos se ganan la vida betuneando, o como decimos nosotros, lustrando el calzado. ¿Cuál es su nombre, amigo? Bueno, mi nombre es René Tejinha. Don René, ¿y él cómo se llama? Él se llama José Lonandipa. Bueno, entonces queremos conocer la vida de José Lonandipa. Él tiene discapacidad, ¿no? Sí, él tiene discapacidad auditiva y, ¿cómo se podría decir otro? No puede hablar tampoco. No puede hablar tampoco. El compañero ha venido a participar muchas veces y a él le gusta participar del ciclismo y algunas veces él ha ganado sus triunfos y también es que va a seguir logrando donde que va a haber el ciclo que va a participar en Cantón. Pablo VI, en la Ruta del Lobo. Sí, claro. Entonces, eso es el compañero que ahorita está aquí frente a nosotros. Entonces, a él le gusta bastante el deporte. También él tiene un deporte que hace de boxe también. Entonces, él también entrena eso también. Entonces, eso es todo el compañero que ahorita está aspirando. Y ojalá Dios le dé la suerte. Queremos que el compañero siga triunfando y siga adelante en su arte. Él es José Lonandipa, ¿no? Sí, José Lonandipa. José Lo. Tiene una bicicletita un poco pequeña. Parece que él está deseando una bicicleta más apropiada, una bicicleta más grande. Sí, eso es lo que él necesita. Pero, bueno, lamentablemente en ese trabajo que trabajamos, nosotros somos betuneros. También tenemos una asociación conformada que también somos ocho compañeros que nosotros vivimos de día a día. Pero ahora, antes era trabajo muy bueno, pero ahorita se ha bajado todo. Entonces, lo medio que a veces hoy ya nos sacamos es aproximadamente siete a ocho dolarcitos diarios y posiblemente el compañero no se posee para poder conseguir la otra bicicleta que él necesita. Pero también sí se le pide que alguien que le haga un obsequio, una ayuda que le pudieran regalar al compañero. Porque la vida que se necesita a uno es por lo que a veces no es todo posible que uno se pueda adquirir al momento. Pero el regalo que hace al señor también le puede bendecir lo que es la vida de él. Entonces, eso es que le pido al compañero si hay una ayuda. Bueno, en otra cosa, en representación, yo sé el que dirijo esta asociación. Es una asociación de los letoneros, de los discapacitados. La mayoría de compañeros son especiales. De mi persona que esté acá también tengo discapacidad visual. Bueno, yo también era sano, pero me pasó un accidente de un carro. Entonces, me he quedado así. Entonces, de ahí los seis somos, que somos, ya que tenemos una discapacidad. El otro tiene una discapacidad intelectual también. El otro tiene, es diabético. Entonces, así tenemos diferentes discapacidades. Somos seis personas que estamos conformados en ese grupo. Y los dos son sanos, que también nos acompañan las dos señoras. Entonces, ellos sí son sanos. Entonces, de eso nos conformamos con ocho personas que estamos día y día. Y buscando la vida tan de cada día. Y a veces también estamos por los tres, dos dólares, a veces cuando no hay trabajo. Entonces, pero así debemos a luchar porque no tenemos otro trabajo que hacer. Esa es nuestra manifestación de todo, en representación de todo mi grupo, que estamos conformados con la asociación. Amigos, conociendo la historia de José Lo, a través del presidente de la asociación de betuneros, René, quien está dialogando con nosotros, siendo nuestro traductor e interlocutor, porque él conoce la vida de José Lo. Ya nos ha dicho, le encanta el ciclismo. Va a participar de la Ruta del Lobo este domingo. También le gusta el deporte de los puños, el deporte del boxeo. Uno de los anhelos que él tiene es tener una bicicleta nueva. Así que hacemos un llamado a ver quién es la primera persona que se insinúa en ofrecerle un vehículo más apropiado para alta competición, resistente a los rigores de una competencia ciclística. Él es soltero, huérfano, tiene familia. Cuéntenos. Bueno, él es soltero, también es bachiller, también. Ah, qué bueno. Entonces, y los papás viven aquí, y la mamá también vive, y tiene hermanos, hermanas. Entonces, el compañero que ahorita estamos aquí, yo le veía, era muy hombrito, ahorita, bueno, delante de mí se ha crecido. Él, bueno, él tiene casi como 23 años, creo que tiene él. Entonces, eso es que él, bueno, y el papá también igual tiene otra ocupación. Y él tiene, además de eso, tiene tres hermanos más que son, igual tienen discapacidad, entonces con ellos son cuatro hermanos. Son dos hermanos y dos hermanos. Entonces, eso es que le puedo informar sobre lo que es la familia de él y lo que es la vida de él. Amigos, ya conocen a Joselo. Ustedes le pueden encontrar acá en el antiguo terminal. Está en el puesto de betuneros, de personas que lustran los zapatos. Y a propósito, a la sociedad toda. En vez de comprarnos ese frasquito, ¿no? Vengamos, colaboremos haciendo limpiar los zapatitos con estas personas para que ellos también tengan el pan de cada día. Ya nos ha dicho el presidente, la mayoría son personas con discapacidad que buscan la sobrevivencia. Y en el caso de Joselo, necesita una buena bicicleta que esperamos que alguno de los almacenes de acá, algún propietario se anime a donarle una mejor bicicleta para sus competencias. ¿Qué más nos puede decir de la vida de Joselo? Todo lo que estamos aquí, también él no tiene la casita propia, o sea, vive arrendado. Incluso de todas las personas que estamos conformados, todos vivimos de eso. O sea, no tenemos la casita propia, entonces también, bueno, necesitamos una ayuda, a veces no mucho como aquí el señor que nos entrevista, o dice que está frente de él. Entonces, lo que pasa es que a veces, no mucho, sino un pequeño que a veces nos regalan, también nos va a servir mucho más. Y también les bendecirá Dios a todos que tienen esa voluntad. Entonces, eso es que a veces, hay unas personas que también a veces nos han venido a regalar, algunos centavitos a veces lustran, pero algunos son, también a veces se ponen molestos por los 75 que hemos subido, más antes era 50 centavitos, pero ahora, viendo que ahora están las cosas caras, y bueno, hemos puesto 75, pero toda la gente a veces no paga conforme. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que avanzar ahí, porque no tenemos otros trabajos que hacer. Incluso el compañero, bueno, no tiene otro trabajo, y claro, tiene su bachiller, pero igual, yo pienso que a veces nadie, nadie quiere ver de los que a veces también somos algo importante, nosotros también, pero, y a veces, muchos de esos no toman en cuenta a uno, a veces, lo que ven es que a veces, ya cuando a uno se les nos ven así, parados o trabajando, dicen que a veces somos sanos, pero la verdad, internamente, no es así. Entonces, de mi persona que estoy acá, a veces, bueno, me hace falta la lente, pero, como, pobremente, humildemente, tengo mi lentecita, que a veces solo por el sol que hace, ocupa esta lente, porque a veces no puedo mirar, me hace unos ojos que brillo, y entonces tengo lente ocular especial, donde que me hicieron una cirugía, entonces, a eso parece que estoy, me está sano. Entonces, eso es todo lo que le puedo contar, la historia del Focelo, y de nuestra persona que estamos, padeciendo día y día aquí, para llevar pan de cada día de nuestra familia. Amigos, como ustedes notan, son personas, todas, que necesitan nuestra solidaridad, nuestra colaboración, no necesariamente tenemos que regalar, pero sí podemos venir, a darles trabajito, a hacer limpiar nuestro trabajo, que dicho sea de paso, cuando ellos hacen su labor, lo hacen bien hecho, lo dejan el calzado brillando. Dígale que se dirija al público, de Expresa Temorona Santiago, en señas. Vamos a ver, cómo se expresa. Adelante. Perfecto. Ustedes creo que le entendieron, lo que quiso decir, José Lo, le encanta, el caballito de acero, le encanta manejar bicicleta, y esperamos que le vaya bien, en la competencia ciclística, la ruta del lobo. Amigos, un placer haber entregado para ustedes este reporte, desde el viejo terminal terrestre de la ciudad de Macas. Con cámaras de Sandra González, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago. ¡Gracias!